Dios Gelöl Cuando descanse al dron Doy la boca Ahora el dron anda hasta arriba Así quedo quedo ya la... yo soy una pla Daño Usted es como la sede La sede ¿Vos recome y vos que cuando estabas allá nos mirabas los videos de nosotros? No hay nada ¿Viste la serie cuando vinimos aquí a cagarlos? Si No, machelando todo Lo vino a despertar algo Beto, a todos lo vino a despertar Si Machelio está bien dormido Machelio está bien dormido ¿Está bien la Sandra? Si 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 Vamos a buscar leña con más gruesos que se pueda Y todo Si Si No, pero Un poquito No, pero leña está perro por allá también Si Está bastante Si 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 ¿Vamos a buscar leña todos? Y traerlo más que podamos porque quería falta y nos hizo Y había un vergo pero es que muchos se quembo, muchos ponían no pero no vio la fogata, el gol no estaba bueno y los gelotes que iba a traer amacheles que me olvido, amacheles que se los trajera ahora que me traigan entonces aquí vamos a hacer la noche otra vez aquí está la cámara de Beto, aquí está la de la Yolanda allá está la del Tigre, la de la Tina, la de la Natalia la de la Sandra, la de Juan y aquí la de Racumín, para que caiga el lomo ahí también con la cabeza voy a dar ahí a ver que está cierto hoy sin servicio el maestro me dijo ese teléfono no te tira señal me dijo está debajo de la tierra a bien a bien me tira señal tigo, tres edis 5.911 pasos hay desde San Antonio en medio hasta aquí el Perol pero lo marca, lo marca la moto este es ni creciente, ha bajado a ver, hasta allá y agua a ver Ahorita vamos a ir a prepararnos para para pasar la noche calientito allí. A ver qué onda ahora que sí encontremos leña porque ahorita está perro porque como seguido viene la gente aquí entonces entre más gente viene pues más rápido acaban la leña y así voy a ir buscando más lejos y más lejos y más lejos y así efectivamente. Dime churros Sandra, tal vez me quita el dolor que sí, se lleva entre dos, pero no está ¿Está podrido? Bien, está podrido. Está podrido, pero se va. ¿Qué pues? La vida. Vamos allá. Ahí tiralo. Esto es un poco de agua. Esto me va a pasar en mente. Ve. Ve. Lo único peso como que es tuya. Va. Aplico de que no hay todos. No está brecha la comida. ¿Kera que va? Que allá después ya me dijo una... una birpa de colmenes. Ah, ahí por la cocina. Ahora no me empató todo el ruso. Ya hice la película de las ruinas. Mira, mira, mira. Mira la cocina de la cocina. De esas mieleras le pico aquí a verda. De esas mieleras de cocina. De maduros me había puesto. Quita ahí, Sandra. Hagamos pelotillas. Ahí está un gancho. Ese. Vaya. Me va a estripar uno ¿Por qué no las tiramos una piedra y las hacemos dos? Ya quebró ella ahí Levantala, ya quebró ella ahí Pero esta igual que usted Un hueco o podrido Un hueco Y podrido también Si es cierto, está podrido Pero aguanta Allá se va No, pues si se va Quebramos ese en dos también O te lo llevas así No lo sigas quebrándome Que más va a costar llevarlo Por eso te digo Vamos a ver qué Vamos a ver qué No lo sigas quebrándome Vamos a ver estos palos finos Estos palitos que tuvieran un carrillo Me van a despedir ¿Y este terreno es de qué? A ver Los duendes deben de tener Ah, dijo la tina Allá está uno de la mergón arriba Por ese va ¿Y esta si hace grasa? Ah, dijo la tina Es que la de Yolanda no iba a meter la moto de aquí Allá la dejó en el chonguenga La tina de allá llevo su trozo De ahí es muy gran trozo Que pesa dos centales Cinco centales Los que están allá arriba Los que pesa la piel del ser humano Cinco kilos ¿Y eso pesa la piel del ser humano? Ah Eso pesa Cinco kilos ¿Esto está tirando la Yolanda? Y este que está aquí de raíz de esos palos ¿Se gusta? ¡Supuestamente! ¿Por qué no los palos hay? ¿No queremos regresar? Esos palos están finos El más podrido que está Juan Podrido está Y se mira bien fino Le pusimos pausa el video porque hubieron fallos técnicos aquí que casi me caía Entonces, ¿cómo? Eso le gusta, le van a andar brincando ahí como que es cabra ¡Ah va! ¡Ah va! ¡Ah va! ¡Ah va! ¡Ah va! ¡María! ¿Qué es eso? ¡María! ¡Ay fue mil noches! ¡Ahorita esperen ahí! Ve pues Andan las nenas recogiendo leña para la noche Este palo está bien fino Este palo está bien fino Bueno se mira fino Ahorita la vamos a sacar para ir para el camino El tigre se fue a dejar un gran palo que llevaba allá El tigre se fue a dejar un gran palo que llevaba allá Recomiendo andar de abajo La vilana es el por donde anda Natalia está allá allá Yo aquí estoy como que hoy El tigre está jalando para allá El tigre está jalando para allá Yo quito y Aragán Ahí he tomado ¡Ay! 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 Tengo mas leña! Me da Natalia Pérese Usted juró pegarme Yo digo que con esas ni vamos a quemar muchas Si no te dejo que les haya falta leña Esta leña esta buena Es que aquella vez mucha leña le pusimos al juego Pues si Por eso todas le metimos sin solo casi Pero miren aquellos majes le pusieron un gran montón y ellos pusieron en la chica Por poquito desde ahí le ponían Oh chica le llaman mucho fuerte Oh chica Oh chica le llaman mucho fuerte Hey que estancado Que niño como Que brico Llega Siéntese Si como que somos carreadores Como que somos tan papos Como que somos tan papos Como que somos tan papos Ya para el invierno estamos Cabal 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 lo que yo no quería que pasara pasó Cabal lo que yo no quería que pasara pasó Un pedacito peor Un pedacito peor Un pedacito de mayo ¿Viste como estaban las casas? Que me quise Jajaja 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 Ay este esta pesado Ay con esa me iba a quedar ¿Con este? Otra si Pero es de repente De repente Cortate abancito Vaya Vaya Ya juntaron bastante los bichos Hicieron una cadenita para pasajeros Repasajamos las andas Las andas lo tiró para acá Este lo vamos a llevar para allá para no estar la posa Allá ponemos el campamento Y después vamos a ir a poner las hamacas allá Y me voy a llevar uno de los grandes Eso es Mira por qué mejor me da ese mes Esto pesa Pesa Si pesa. Si pesa, la llorada me lo trae. Me va a ir a caer. ¿Y a ese hijo lo voy a llevar? ¿Para si a ese hijo se va a caer? Mira Josecito, vos que andaba con la cámara, dame la limita. Porque yo no tengo el culo en la mano. Pero si denme un palo también que me lo voy a llevar. Desmayate con elegancia, dijo la india amarilla. Hasta la tienes, con este hongo. Dale, dale, dale. Dame ese grueso, me lo arra con el hongo, me lo voy a llevar para allá. ¿Y a este? Si. Si, pero aquí me lo llevo. En este lado, en ese pelgón. En este lado. Tú buscale lo más bonito, hijo. Ahí está. Marillas, grandes postas. Nos estamos preparando para la fogata. También terminando de jalar la leña de un solo me voy a tirar al agua. Vamos a la talita. ¡Tásquelo! ¡Tásquelo! Peso este desgraciado que yo llevo. Hijo de su madre, ¿pa' es que ande loma pelado, hijo? O sea, sin ropa. Ay, me va jodiendo. Vengan a ayudarme. Vengan a traerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tirado el teléfono me quería agarrar para arriba hoy pensaba una vida que política estamos fixo de un poco seco es bastante seco mire sorry que ya no aguanto Yo ya me desnocaba esa piedra. Desnocala. Sí, ya ven que estaba ese, pero ¿cómo? Sí, pudieron traer todas las bandas. Yo creo que sí. ¡Se vino toda! ¿La trajeron toda? A ver, quedaron unos poquitos aquí. Pero un poquito menos, acá no está nada. Poblos de paloma, aguantaron un verbo. No, falta el chefe. Verla, 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 hijita. Verla, hijita. ¿Qué me has acabado allá? Ay, lo traemos, pues. Ay, lo traen los bichos también. Pero es que allá había más. Pero esta perra, la jalada. Hacé el ecojón que lo trae, a ver, yo lo voy a traer. Los agobos, estaba así, pues. ¡Uh! ¿Qué me la llena, no? Pero ya hay más. Fuimos a subir la goma. Así es un toque el día. No, hombre, era más. Pero era más delgada. Ajá, y también bien. Pues, recomiendo que yo traerle. Se tira. A la cabaliz. Espérame, 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 espérame. Ahí la hizo, porque hay mojo que está en la cabaliz. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Tedra, tedra! Por la gran pucha y cachero. La mano. Déme la mano. La mano. divérame, divérame. Me voyez. Sí, sí, mira él. Sí, yo estoy abranchtando. ¡Jártame, soy embarcada! Sí, nos pierdes. Sí, sí. Muy contrasta. ¿En ese barranco? Me pudo agarrar la pata Y aquí también Y aquí también Un medio rayote Fíjate Es que yo voy a jalarle Están verdes El problema fue que se le trabaron unos pies Es que como racumino son todos primeros Y no agarraron el palo y salen de culo y otros pies Ya quedó Ya quedó pintado De verdad Se golpeó Se golpeó Y acá el tigre Las fichas salen a ver y nada de la mano cagarse la risa Y yo como se le daba Y usted en vez de venir que no tenía ni el teléfono ni nada Solo cagándole la risa allá Y yo que iba a hacer pues Hacerle calor Un chistar Y como las fichas llegaron Hay que jalarlo Así A verlo Lo importante no es que se cayó Yo digo cuando me detuve No Es que por aquí pasó Es que con las dos patas Es que el tigre lo pega 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 Es que no lo sé Ay calles tigre calles, 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 calles Gracias a Dios no, gracias a Dios Solo te medio respate un poquito ¿Pero eso no te pasa? No, pero es que allá caí, ¿no? Sí, de verdad. Por eso, si no, allí cae en el aire. Es para el jugón también. ¿Ah? ¿Dónde está el jugador? Es que yo estoy donde estaba acá. Aquí hay una oreja, ¿viste? Es que sí hay una oreja. Es que sí hay una oreja. Es que sí hay una oreja. Ah, pues llérenme al hospital ahorita mismo. ¿Y el suso? El suso, ahí está perro. Porque es verde, salió. ¿Ahorita? Así es algo de las orejas porque le pasan tanto al tigre. Ajá. Tigre, pues tiene las orejas al tigre. No, hombre, la otra. Pongan las nalgas. Mejor. Mejor trae. No, así dejen que le digan que le dan tres nalgadas. Esperen, las tres nalgadas. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Nada, nada, nada grave. Esperen, esperen, porque yo quería... Pero usted quería ver. No, yo quería pasar porque el perrojo se miraba por allá. Pero esta ficha me cortó. Pero uno, dos, tres. Pues sí. Pero es que usted le salió y salió huyendo. Y yo... ¿Qué quería que ahí me quedaba? Esperen, me salió huyendo. Sí, salió huyendo. Porque no hay que más hacer ni... Me tiró para allá, dijo usted. Es que yo pensé, tigre, que vos te ibas a correr para allá, ve. Yo... Yo me dejé para allá, ve. Si ve el palo, vos... Para atrás, amigo. Para atrás. Y yo dije, hijo, loco. Como según yo, en la carretera estaba, ese... Y como aquí, cerquita, yo dije, tigre, vas a correr para allá. Oye, para cabal. Es que tú rascumí los ojos y se fue para el palo. No ha dejado que el palo me ha pegado. Tal vez no le hubiera pasado nada. Se hubiera pegado a la carretera. Pero está con ganas otra vez. Hoy quiere que aquel se caiga. Quédate ahí, hijo. No, es que usted lo suelta. Recomiso lo suelta y sale huyendo. Tiene que ser así. Así lo hice. Dale, dale, pues. Vamos a borrar el palo. Pues sí, ahora falta que yo me haga. Esperen, va. Uno, dos, tres, ya. No, hombre. ¿Y por qué no lo tiraste, pues, Miguel? Yo sí lo tiré con el palo. Dele usted de todo. Dele usted de todo. Ay, Dios. No, usted con racumí le quiere andar. Pues sí. Miguel anda débil ahorita. Uno, dos, tres, ya. Vaya, ve. Vale. El otro. Racumín. No, dale. Es que esa es la idea del tir. Este fue probablemente malo. Racumín, agarrado ya y lo agarramos con una banda. ¡Pum! En esta esquina de aquí, ve. ¿Cómo? Le damos a hacer así, ve. Espérate, así, ve. Aquí. Ahí. Uno, dos, tres, ya. ¿Otra vez? No, pero ¿por qué no lo tiran también así, pues? No, porque sí, más fuerza. Uno, dos, tres, ya. ¡Perro! No, hombre. Ese es así, deja el hombre. ¿Con qué más quedan estaba el de la vez pasada? No, nos cuelga. Ja, ja. Dale, va mejor así, ya. No, así de es el hombre, la necedad, hombre. No, es el hombre. Es el hombre, la necedad, hombre. No, 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 no. La gente salió el de la vez pasada. Que va a decir eso que le salió. Sí? Solo chistando. ¿No le ayudaron al tigre? este juego ya estuvo para que lo vaya a dejar por eso la cadena padre la cadena bueno regresamos al próximo vídeo saluda peticiones dios